¿Cuál es el balance que en este momento se puede hacer de Película Latina 7ª edición? Bueno, ha sido una edición bastante especial porque hemos tenido la ocasión de tener personalidades del mundo del cine como la premiada en el Berlinale de este año, la interpretación femenina de las herederas a la señora Anna Brun. Hemos tenido tres soldados, que eso es gigante. Hemos tenido film realmente del año y de muy buena factura. Es un balance realmente positivo en términos de calidad y cantidad de público. Ustedes van a apreciar como poco a poco estamos llenando salas con buen cine. ¿Cuáles son las películas que más han impactado al público en esta séptima edición? Bueno, hay varias películas que han sido bastante interesantes. Tenemos, esta tarde pasamos en Bandón, el film Los hijos de la sal, que es un film venezolano muy, muy intenso. Ayer pasamos también otro film venezolano que La Familia. Y esta tarde, esta noche ahora, en el estudio 4 del Centro Cultural Flayé, vamos a pasar un film emblemático que creo que representa... Lo que más representa al festival es este film que se llama La Noche de los 12 años. ¿Hay buena expectativa para esta noche? Por supuesto. Ya poco a poco ya estamos llenando salas. A las 5 de la tarde ya tenemos el 70% de las salas llenas. Entonces esperamos que en estos últimos minutos o estos últimos minutos que quedan, vamos a poder llenar salas. Fue muy positiva la participación de un realizador de cine como Gonzalo Justiniano. Exactamente. Ese es otro de los highlights que tenemos para este año. El hecho de haber traído a Gonzalo Justiniano, que para la comunidad chilena debe ser muy importante porque, bueno, es un realizador que ha trabajado con la temática de la resistencia y de la resiliencia de manera constante en su filmografía. Estuvimos la fortuna de que dos de los tres soldados fueron en una función con él. ¿Qué esperamos de película latina para la octava edición? Bueno, hay muchas novedades, puesto que ya hay algunos films que ya han sido seleccionados. Estamos hablando de cine de primera calidad. América Latina está desarrollando un cine de alta calidad que es mirado y admirado por todos los continentes y vamos a tener el privilegio de tener esas películas en Bruselas y en Bélgica. Así que, por favor, no se pierdan esta gran oportunidad de ver la película que ustedes desean de su país acá en el Festival Película Latina. Jorge Rojas, coordinador del Festival Película Latina, promovido y realizado por la Casa de América Latina. A ustedes les deseamos éxitos en todas sus labores. Muchas gracias, Hugo, y hasta el próximo año. Gracias, Hugo. ¡Gracias!